enfocadas a las ciencias naturales a través de programas de difusión que resulten en aumento de matrículas para el estudio de la carrera de Ingeniería Química. Colaborar en la superación académica de las instituciones educativas que imparten la carrera. Incrementar la cultura del trabajo con base en la ética profesional para avanzar en la seguridad de los procesos, eficiencia en el uso de energías y respeto a la naturaleza. Ingenieros, sus nombres fueron propuestos para integrar el Comité Ejecutivo Local del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y participar como equipo líder responsable y orientados al logro de la misión. El Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos les da la bienvenida, reconoce y agradece su voluntad, esfuerzo y dedicación. El Consejo Directivo, por mi conducto, les entrega la confianza y apoyo para trabajar en equipo. México requiere hoy del máximo esfuerzo institucional y personal de cada uno de ustedes, todo ello en beneficio de la actual y las futuras generaciones. Considerando lo anterior, pregunto a ustedes, ¿protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y trabajar para lograr reconstruir los objetivos del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos? Sí, protesto. Si así lo hicieran, que nuestro instituto y la sociedad se lo reconozcan. Y en caso contrario, que se los demanen. Muchas felicidades por su nombre. Gracias. Gracias.